Comprá tus peonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF A ver, a ver, a ver Las chicas que le gusta menear Muestran un poquito para ver 10 sobres de 100.000 Ni más, ni menos Sinceramente tenía pensado Que IG Spurt iba a sacar 5 Y le dije los 5, abro los 5 Por eso, como sacó los 10 Voy a abrir 10 Mínimo tienen que salir 2 jugadores de la semana Espero sinceramente Vamos con el primero Tipo entro salgo Pimba, pimba, pimba Sobres de 100.000 Me han dado en FIFA 15 a Ronaldo D.C. Jackson Martínez 10 sobres de 100.000 Y Spurt O sea, te lo pido Quiero hacer así Una vez en la vida Quiero volver a apretarla Tengo una torre de papeles ¿Dónde está la torre de papeles? Está acá la torre de papeles Como que está ahí Está ahí Si hay, pum, va Ahí, pum, va Le meto Pero, pero quiero algo Segundo sobre de 100.000 O sea, 200.000 monedas Sumo bien Sumo Sumo Bien Tony Cross Müller Y Costa Bien Bien No te digo Cumplidor Cumplidor Tercer sobre de 100.000 Cómo abro Y las monedas En las Tupo Neustradic 86 Karim Con las medias venimos bien Me lo guardo Me guardo a Heart Me voy a guardar a Parejo Me guardo hasta Clichy Y todo esto Y todo esto Básicamente como que Pimba A la papelera Venimos bien con las medias Venimos bien con las medias Medias altas 86 87 88 Necesito una cartita negra Un pistolero Suárez Sería como un ideal Un Messi héroe Sería como Me pongo en tango Ahí contra la pared Venatia Aubameyang Bueno No está mal No están mal Estos jugadores Pero no es lo que uno espera Claro Claro Walker y Felipe Luis Me gustaría que si alguien conoce Si vos conoces a alguien Del libro Guinness Porque quiero que Que vengan a dar fe Walker en esta última semana Me salió mil veces Mil veces Por eso quisiera que la gente De De libro Guinness Como te digo Venga a casa Ahí mientras se está abriendo otro Porque quiero quedar como que la persona del mundo El que más le tocó Walker Juancito Mata Me pica ya Viste De los nervios Me pica De pay De balita Como que Como que Como que Viste No le terminás De dar un Wow Viste No Cumplidor Cumplidor Matita Ya viste A medida que vas gastando los sobres Ya te vas conformando con menos Tipo un guanchope Avila No No Un Berati no es No es Pero ni por lejos Lo que me gustaría obtener En un sobre de 100 mil No Ya medio que Uno más Dale A Ahora Se lo Quiero Por favor Mandame algo La tienda Que parió Arturito Vidal Pero que no Salve una carta negra Un jugador de la semana Hijo de mi No es puta Logro rápido Ahí Porque Porque sentí Olfateé uno Olfateé uno Que Portero brasileño O sea Nunca podés ser buena Te lo pido por favor Amigo No me puedo ir Último de verdad Último Sobre De 100 mil Y es por Te lo pido Por el amor De Dios Por el amor De Dios Traeme No Silvita Me dio 88 A ver si me sale un if Ha salido un if Ha salido un if Pero Digamos Como que Como que Como que Como Me retrabé No Como que Como que Estos han sido Mis 10 sobres de 100 mil Amigos Esto ha sido todo Me la jugué Me ha tocado un if Me han tocado varios jugadores De media alta Pero muy lejano A lo que uno esperaba Para 10 Sobres de 100 mil Me ha tocado el segundo jugador De la semana Mínimamente Estando la pulga héroe Y la carta terrible Carta del pistolero suárez Uno sueña Y quería Despejar mi mente Y como quedar tranquilo De que hice todo lo posible Para encontrarme Alguno de esas dos cartas Tan lindas Pero bueno No importa Esto ha sido todo Los invito a romper el botón de like Suscribirse al canal También les recuerdo Que en la descripción del video Tienen el tutorial De como comprar monedas Las monedas Que siempre compro Y utilizo El tutorial El link de descuento Y el código Para poder aprovechar El descuento off Por poner Y utilizar mi código Amigos Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete!